Ay, Villalona, Villalona, yo estoy hablando, yo estoy hablando aquí, señores, tenemos un contenido muy exquisito hoy, entramos con este muchacho que tanto sonó y está sonando, el teteo, y forman apresamiento, esto es increíble, Villalona, de apresamiento del exponente urbano Joe R, el teteo, acusado de estafada Ricardo Montaner, y cómo este muchacho está tirando esa pata voladora, el cantante Melvin Rosario Viloria, conocido como Joe R, quien saltó a la fama por el popular tema, dale teteo, dale teteo, dale fumeteo, se encuentra detenido en la Fiscalía del Distrito Nacional por supuesta estafa contra el artista Ricardo Montaner, de acuerdo a informaciones, supuestamente el joven habría sido detenido en Pedro Obran, y era el último buscado por el Departamento de Investigación, Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, de la Policía Nacional, Dicat, por un hecho de estafar con 260 mil pesos al artista internacional, según dijo CDN, a su llegada al tribunal, el joven no quiso hablar y solo se limitó a bajar la cabeza, tenemos un video por ahí, el videíto, como ahí va, hay muchachos, ah, no, es Ricardo Montaner, ahí va, el teteo, y UR. Hace que tú tienes que decir en este caso, esta es esa acusación que te hace que tú tienes que decir en este caso. Ahí está, ¿eh? Estos muchachos no saben qué es lo que tienen en la cabeza, no estoy afirmando nada porque supuestamente, ¿eh? Montaner, te damos oficialmente la bienvenida a nuestro país, parte del paquete. Ay, 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 felicidad a Ricardo Montaner por desbloquear otro nivel de su... Dios mío, estos muchachos, ya clonaron la tarjeta, ay, 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 bienvenido oficialmente Ricardo Montaner, ay, ay, Dios mío, señores, qué bienvenida le han dado a ese hombre, ¿eh? Míralo ahí. Pues la canción nos dice, pues ya lo que dice nuestro compañero Gasoy. Eh, pues la canción nos dice, teteo, tajeteo, molineo, molineo, ahora, ¿cuál es molineo, flaco? Eh, el molineo, y lo dice la canción, tajeteo, dale molineo, dale teteo, dale teteo, mírenlo ahí, señores. Vamos a pasar a otra información, que Dios lo ampare a ese muchacho. Vamos a pasar a otra información, digo, nos vamos a unas pausas y retornamos con la información, ¿verdad, Santiago? Estamos redis, no, tú sabes que tiene canatico tuyo por ahí. Vamos a una pausa y retornamos con los sosobrosos, papá, tarima, la realidad. Señores, me acaban de informar que el Joe R le dio libertad pura y simple, ese es el del teteo, U-R. No, él dice que el dinero no era de él, que lo pusieron en su cuenta, me parece. Y Ricardo Montaner dijo que desistió de eso y no aceptó que le diera ninguna medida a este joven. Eso se está usando mucho, hay que tener en cuenta con estos muchachos que están haciendo el chipeo. El chipeo es que te clonan tu tarjeta. Yo como no uso eso, no puedo incluirlo de clonar y me lo dejo porque imagínate yo 300 pesos que consigo, no puedo meterlo al banco y como. Ahí está la información, ya está afuera el U-R. Dale teteo, teteo, tajeteo, fumeteo. Pero, ¿qué dice?